Hola, ¿qué tal? Soy Javier Tolosa, bienvenidos al Color del Fútbol a través de colorestereo.net, tu estación, la radio y televisión online de los hispanos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Vamos a hablar de Reinaldo Rueda Rivera, nuevo técnico de la selección colombiana de fútbol. ¿Tiene con qué Colombia soñar? Eso lo dirá usted. Reinaldo Rueda, un hombre de 63 años, nacido en Cali, Colombia, inició su carrera como técnico de fútbol en 1994. Debutó con el Cortuloa. Además, a su haber tiene Reinaldo Rueda el aval de la FIFA como instructor de fútbol. Eso es un logro muy importante. Dirigió a Colombia o la ha dirigido en todas sus categorías, sub-17, sub-20, sub-21, sub-23. Conoce al dedillo el fútbol colombiano. Fue dos veces con la selección sub-21 a la final de Estrellas de Tulón. En una salió campeón, venciendo a Portugal desde los puntos penaltis. En Australia, 1993, dirigió a Colombia el Mundial de Fútbol. Luego volvió en Emiratos Árabes en el 2003, también logrando un tercer lugar. Ahí ya empieza su trabajo con selección colombiana de fútbol. ¿Qué hizo Reinaldo Rueda? Tomó la selección en 2004 rumbo a Alemania 2006. Jugó todos sus partidos. La tomó de Francisco Maturana, que la dejó con un punto después de cuatro partidos. Reinaldo Rueda endereza el camino, pero quedó fuera de la Copa del Mundo de Alemania 2006 por goles. Detrás de Uruguay, que fue a repechaje, hizo lo que tenía que hacerle. Gana a Paraguay como visitante, pero no logra clasificar. De ahí se va de la selección Colombia. ¿Qué ha hecho Reinaldo Rueda después de haber dejado el seleccionado nacional? Después de ahí se va para la selección de Honduras. Toma la selección de Honduras desde el 2007 hasta el 2010. El logro más importante de su carrera hasta ese momento, clasificar a un mundial. Se fue en primera fase, pero llevó a Honduras a su primer mundial de fútbol como técnico. Después de dejar la selección de Honduras, va en agosto del 2010 a la selección ecuatoriana. Trabaja también la eliminatoria y resulta llevando a Ecuador a Brasil 2014. Dos mundiales de fútbol. Tiene Reinaldo Rueda encima. Es un hombre con experiencia ya en Copas del Mundo. Luego de dejar a Ecuador, se va como técnico del Atlético Nacional. Gana dos títulos de liga. Gana la Copa Libertadores de 2016 frente a Independiente del Valle de Ecuador. Un hombre ganador. Tuvo dos títulos con Atlético Nacional. Después va el Flamengo, equipo con el que no tuvo mucho tiempo. 2017. No fue con logros importantes, pero de ahí salta la selección chilena. Es el primer estratega colombiano en dirigir la selección de Chile desde 2018 hasta 2021. El 13 de enero, la selección austral afirma que Reinaldo Rueda no es más técnico de los rojos de Chile. Y el 14 de enero del 2021 es confirmado como técnico de la selección colombiana de fútbol. Experiencia, preparación, manejo de grupo. Tienen unos futbolistas que están en un excelente nivel. ¿Es Reinaldo Rueda el técnico que necesitamos, que queremos y que nos va a dar la clasificación a Qatar 2022? Opínelo usted. En el Facebook de colorestereo.net, en el Instagram de colorestereo.net 3, usted dirá si Rueda nos pone a soñar o Rueda no nos pone a soñar. No olviden, como siempre, seguirse cuidando y síguenos con toda la información. La producción, como siempre, de CLTV Miami. Acompáñanos y síguenos.